Seguir desarrollando esta tele realidad como la vida misma. El show del mediodía, compañeros, en pantalla. El elegante y distinguido hermano Ruskin Pimentel, una vez más, bienvenido a tu casa, hermano. Haciéndolo con mucho cariño para usted. Son 51 ya, ¿verdad? Sí, 51. 51, mire, voy a moverme allá para enseñarle los videos. Una noticia muy interesante, muy importante, de hecho. Esta es la llegada del presidente Donald Trump, luego de haber estado hospitalizado a raíz de la pandemia del COVID. Digo positivo junto con la primera dama de los Estados Unidos. Y esta es su llegada a la Casa Blanca. ¿Por qué yo le estoy poniendo este video? Fíjese el caminal del presidente. Déjalo en pantalla, vale, por favor. Un poquito errático, ¿eh? Aquí vamos, porque yo sabía. No, pero ponlo cuando baja, ponlo cuando baja. Yo lo voy a donde usted quiera, señor productor, usted, don jefe, donde usted quiera. Pero, vemos cómo el presidente caminó, se paró en varias ocasiones para saludar a los miembros de la prensa que estaban allí convocados. Luego sube al balcón de la Casa Blanca y saluda al helicóptero cuando despega. Pero fíjese este otro video. Atención, banda. La banda en atención, señor Ruskin Pimentel. Ok, ahora dime, Iván, ¿qué tú ves en este otro video? ¿Qué tú ves? Yo no te he dicho lo que está diciendo la prensa amarillista que ve. Problemas de respiración. Eso observé también, Iván Ruiz. No se ha resuelto nada. No se ha resuelto nada. Ahora hablamos de eso. Vamos a esta conexión. Le dio el COVID, problema de respiración. Nos vamos ahora con este túnel de conectividad, Iván Ruiz. Yo lo vi, Juanito. Light con M en un punto de Santo Domingo. Estamos contigo, Iván Ruiz. Perdone, perdone. Pero es la verdad, hermano. Perdone. Esto es serio, esta transición dramática. Vamos a pasar ahora, disculpanos, Jessica. Jessica Soriano, de nuestra plataforma de SIN, está ahora mismo apostada en el Congreso, donde más temprano, Julio, nos decía que parece que se está allí en el asunto de la aprobación del presupuesto. Adelante, Jessica. Gracias. Muy buenas tardes. Así es. Hace apenas unos minutos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la celebración de la sesión de este martes, pues, decidió enviar a una comisión bicameral especial el proyecto de ley para el presupuesto general de la Nación para el año 2021. Esto a los fines de que tanto diputados como senadores estudien esta pieza en conjunto. Resaltar que diversos sectores de la sociedad, así como legisladores, han expresado su contundente rechazo a esta pieza depositada el jueves de la semana pasada, que contempla una serie de medidas que han resultado impopulares para la ciudadanía. Desde ya, algunos congresistas advierten que no votarán en favor del proyecto. Dentro de las medidas del anteproyecto está el cobro del impuesto a la renta, sobre la renta al salario de Navidad o sueldo 13, como es conocido popularmente. Está también el impuesto transitorio de un 3% para utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras. Este monto sería depositado a favor de la Dirección General de Impuestos Internos 10 días después de finalizar el mes anterior. Resaltar que desde ya hay diversos legisladores que piden al gobierno contemplar otra fuente de financiamiento. Es la información que tengo por el momento desde la Cámara de Diputados. Yo retorno con ustedes al show del mediodía. Gracias, Jessica. A través de Live View, nuestra plataforma de SIN, es un tema que tenemos que discutir. De hecho, nuestra compañera Chanti está en la calle para ver la impresión del pueblo. A nadie le gusta que le pongan impuesto. Miren el nombre, impuesto. Es una imposición. Entonces, a nadie le gusta que le pongan impuesto. Esa es la realidad. Pero también hay otra realidad y es como está el país. Vamos a ver esta conexión con Chanti. Nuestra cámara like con él, una vez más, junto de Santo Domingo, está Chanti Rosa Iván Ruiz con ella ahora. Un avance. ¡Huye, Chanti! Guárdate el celular. Chanti, ¿dónde estás? Así es, cariño. Estamos aquí en la calle San Martín, específicamente a las 12 y 29 minutos. Y es que la República Dominicana en estos momentos es noticia. Porque así el mundo entero está en ascuas por los impuestos, por cómo salir de la crisis. Nosotros estamos en las calles para ver qué piensa la gente. ¿Cuál sería esa idea, esa oportunidad del gobierno de salir de esta crisis? Porque la gente como que no está en esto de impuestos. Buenas tardes. Chanti, es un avance, Chanti. ¿Qué piensa usted? Es un avance, pero vamos a ver la opinión de este señor que es fanático de Chanti. No, ya que lo tiene ahí, pero un avance, Chanti. Cuénteme usted, ¿cómo puede el gobierno de Abinader salir de esta crisis mundial en este momento? Vamos a calentar el show ahora. Primeramente, buena tarde. Para mí es un honor que usted me haga esta entrevista. Refiriéndose a nuestro presidente constitucional de nuestra República Dominicana, Luis Abinader. Que por seguro es un presidente que tiene buenos proyectos para resolver todos los problemas de nuestro país. Usted lo que entiende es que inmediatamente ahora mismo, esa no fue una opinión muy popular. La gente no la ha cogido bien, él va a salir de paso. Yo lo entiendo. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Sí, gracias. Pues gracias por su opinión, hermano. ¿Cómo se llama? José. Bueno, señores, pues después que vengamos de la pauta. Ay, pero no lo dejaste hablar, Chanti. Y entonces vamos a ver lo que tiene que salir de la pauta. Está como en el show del mediodía, que no deja que termine. El show sale para todo. Iván Ruiz, yo viendo el programa me di cuenta de eso. La dama le puso hasta su opinión en la boca del señor, Chanti. Eso no debe suceder, te queremos. Pero eso no debe suceder. Esto viene más tardecito, más en breve, más ahorita. Padre mío. Viene en camino, viene en camino. Viene en camino, viene en camino.